Sí, sí, sí ha pasado y sí nos ha tocado y bueno, pero pues ahora sí que si alguien agrede, no están haciendo una agresión contra la persona, es una agresión contra una autoridad que está facultada y que pues de alguna manera pues cuenta con toda una investidura legal, ¿no?, para realizar las sanciones. Entonces, pero bueno, seguiremos trabajando en ello. Pero desde luego que sí debe de seguir una medida muy drástica por parte de Vialidad, con operativos, ¿sí?, en diferentes avenidas, pues para que quienes no respetan, pues desde luego que sean multados, ¿no? Eso sí no cambia, porque a veces nuestra condición pues es a veces como retar, ¿no?, retar a la autoridad y yo creo que no se trata de eso, sino que seamos conscientes de que cuando transitemos por alguna avenida vayamos a la velocidad como si estuvieran cruzando nuestros hijos. Yo creo que de eso se trata, que si transitamos por una avenida vayamos a la velocidad como si nuestros hijos estuvieran jugando fútbol en el área. Entonces yo creo que, este, pues tenemos que seguir sensibilizando en esto y sí estamos trabajando en un tema de adquisición de más radares, porque yo estoy convencido que ayudan, estoy convencido que concientizan y sobre todo pues porque llega un momento en que pues a veces conducimos y a veces no vamos en estado de conciencia y nos ayudan pues a saber que, este, pues que no estamos respetando los límites de velocidad. Todo pues también se requiere de la, no solamente de infraccionar, sino que también se requiere de la colaboración de todas y todos, ¿no?, quienes aquí vivimos.